Me niego a, por Joel Moreno, y yo continuaré negándome a aceptar ese espurio proceso de paz, así con minúsculas negado el 2 de octubre de 2016 firmado por el traidor de Juan Manuel Santos, y que pretendieron celebrar con la presencia del inquilino en la Casa de Nariño y que tiene el país hoy más aterrado que antes, frente a la amenaza de un régimen suezo comunista inspirado en ideologías decaentes, las mismas que preconizaron Marx y Engels. Me niego a aceptar la resurrección de criminales y de grupos armados al margen de la Constitución y de la ley a quienes denominan Estado Mayor Central, que no son más que delincuentes, criminales, bandidos sin nombre, pero con alias a quienes hay que aplicarles todo el peso de la ley y de la convivencia ciudadana. A ver si entendemos algo en términos jurídicos. La violencia es la ilegítima y la fuerza es la legítima. La fuerza la utilizan los cuerpos de seguridad del Estado, las bestias utilizan la violencia. Son dos conceptos radicalmente distintos. Cuando el Estado sale a plantar el orden, a exigir el cumplimiento de la ley, éste tiene que ganar. El Estado no puede salir a negociar con los criminales, delincuentes ni guerrilleros. Más claro no canta un gallo.